Hola, hoy vamos a hacer una torta de yuca o mandioca y coco, deliciosa. La vamos a hacer en la licuadora, rápido. Es muy fácil de hacer y lo mejor que tiene esta torta es que no contiene gluten. Las personas que no pueden consumir gluten, pueden comerse su torta con tranquilidad. Les va a encantar. Vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 500 gramos de yuca o mandioca rallada, cruda, la rallamos porque así será más fácil licuarla. 100 gramos de coco rallado y un poquitín más que vamos a utilizar para ponerle por encima a la torta. 325 gramos de azúcar, que son aproximadamente 1 taza y media. 3 huevos. 100 mililitros de leche de coco. Media taza de leche. 2 cucharaditas de polvo de hornear o polvo royal. 50 gramos de mantequilla, que son 2 cucharadas. Una pizca de sal. Un poquito de azúcar glas o azúcar en polvo. Un molde con chimenea de 24 centímetros de diámetro. Enmantequillado y enharinado, preferiblemente con harina de yuca o mandioca. En una licuadora vamos a comenzar a agregar los ingredientes. Y vamos a comenzar por la yuca o mandioca. Vamos a agregarle la leche. La leche de coco. La mantequilla. Y los huevos. Ahora vamos a licuar esto. Una vez bien licuado, vamos a agregarle el azúcar y la sal. Y el polvo de hornear. Vamos a tratar de mover esto bien. En este momento vamos a prender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 180 grados. Es a esa temperatura que nosotros vamos a hornear nuestra torta. Vamos a licuar un poco más para que se integre todo muy bien. Ok, está listo. Ya lo licuamos. Vamos a pasar la mezcla a un bol. Y vamos a agregarle el coco rallado. Y ahora mezclamos. Cuando nos estemos comiendo esta torta, vamos a sentir los pedacitos de coco. Y va a ser divinal. Bien mezcladito. Ok. Ya está bien, bien mezclado. Vamos ahora a colocarlo en el molde. El coco rallado restante que les dije es para ponerle por acá encima. Ahora lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados durante aproximadamente entre 35 a 45 minutos. Pero nosotros vamos a ir revisando, picándolo con un palito a ver si ya el palito sale seco es porque ya está bien. De todas formas, cuando yo lo retire del horno, yo les voy a decir el tiempo exacto que estuvo en el horno. Ok. Ahí tenemos mi tortita cociéndose. Aquí está la torta de yuca y coco. Lista. Estuvo exactamente 45 minutos a 180 grados. Y queda perfecta. Ahora voy a dejar que se enfríe y después la voy a desmoldar para que ustedes vean que linda. Y la decoramos con un poquito de azúcar glass y queda lindísima. Ok. La torta ya está totalmente fría. Vamos entonces a retirarlo del molde. Ahora le voy a colocar un poquitito de azúcar glass por encima para que quede más bonito. Y ya está. Ahora lo voy a cortar para ver cómo quedó. Y aquí está mi torta de yuca y coco. Bueno, yo espero que ustedes hagan esta receta. Esta torta tan espectacular y tan fácil de hacer y tan rápido. Ok. Prepárenla porque yo sé que a ustedes les va a gustar. Yo ahorita la voy a probar. Tengo que probarla. Miren cómo él se corta. Miren cómo él se corta. Miren cómo él se corta. Una vez. Delicioso de verdad. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Yo les dejo acá abajo la receta, allá en la descripción. Y encima les dejo el enlace para que ustedes cliquen allí que los lleva a la página principal para que se puedan suscribir. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta torta maravillosa, sin harina, rápida, muy fácil de hacer, no tiene gluten. Es increíble. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.